Buenas tardes Bueno Ya tiene todo pronto Tiene A ver, les voy a mostrar acá está Su Ay, lleva yo estas cosas, te digo también Esta es su Maleta Su maleta con el No sé, no sé cómo se llama esto Bueno, con esto Que es para poner el cuello Sí, eso no sé Después acá tiene esta bolsa No sé si se puede ver Esta bolsa tiene Snacks, jugos y eso Y después Su blanket Y su headphones Y su carterita Así que Hay que bajar todo eso Ya van a ser, son 5 menos 10 De la mañana Vamos a bajar eso Tenemos que estar en la escuela 5 y media Pero la escuela Pero la escuela es la de Leomister Solo tenemos que ir hasta Leomister A la Sanlio Que de ahí van a salir Con los nenes de esa escuela También Así que bueno, espere y se divierta ¿Verdad mamá? Ya Pórtate bien Hacerle caso a las maestras A las chaperonas y todo Y llamame De noche Que me llame de noche, muy importante O que me mande un mensaje Algo Que me deje tranquila De que está bien Cookie parece que presiente Porque no la deja ir Mirá Bueno Bueno, vamos niñas Vamos Vamos a ir cargando las cosas Cargando Bueno, ya llegamos a la escuela Y ya hay unos ¿Qué? Tres Hay unos tres carros Más o menos Son dos teachers Y un nene Que acaba de llegar Pero me parece que ese nene Es de acá De la Sanlio ¿Verdad? Yo creo que habían dicho Que había que bajarse Dejar los bolsos Y después tenemos que ir adentro Y ya Creo Que habían dicho eso Sí Lucía está con su blanque ahí Está loca de frío ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a bajar? ¿Vas a esperar? No sé Si querés podemos pegar un ratito No sé ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿No conocías? No lo sé Lo sé Él no me ¿Eso se puede ver? En esa ventanilla va a brisa. No se puede ver. Ya están pronto para irse. Bueno. Se va a brisa. A Washington. Bye. Have fun. No me voy a ver, mami. Bye. Se me fue mi pichona La voy a extrañar Pero bueno Yo sé que se va a divertir Y la va a pasar bien Ahora voy para casa Son 6 y 24 de la mañana Y Lucía Lucía pobre está chapedazo Está cansada Cansada, cansada está la enana Pero puede llegar a acostarse Un ratito más Hasta Levantarse para ir para la escuela después Y yo tengo que trabajar No me queda de otra Hoy también Hoy ya veo que voy a andar Energía cero Bueno, ya son Como 10 y media de la noche Más o menos Miren, me fui a hacer mis uñas Esta se me había Se me salió No sé si se acuerdan que Estaba como floja Esa se me salió Me lastimó todo el dedo Como que me había quedado doliendo Y ahora nos vamos a acostar Y Miren Lucía Trajo todos Los peluches para dormir acá No sé cómo vamos a dormir Estás extrañando a la hermana? Ajá Sí La verdad que se extraña Sí, se extraña la hermana ¿Verdad? Bueno, también Un monarco de que se trae También se va a extrañar Ella me llamó Estuvimos hablando Y la verdad que estoy un poco enojada Pero Como es tarde Y no sé bien la historia No Como digamos que No hice nada por el momento Pero resulta que ella llamó Y me dijo que ella va a dormir en un sillón Entonces A mí el pasaje me salió muy caro Como para que Me salió Mil cincuenta dólares Para que ella esté durmiendo en un sillón Supuestamente se van a turnar Las nenas ¿Qué es eso? Take turns Se van a turnar Pero No me parece justo Para ninguna Para ninguna Pero no sé cómo fue bien la historia No la dejaron hablar mucho Porque No pueden tener el teléfono Con ella En el cuarto Solo ellos Habían llegado al hotel Se iban a bañar Y Tenían que dar Los teléfonos Para que se los pusieran a cargar So ellas no pueden tener el teléfono En el cuarto So ella me llamó Hablamos por creo que cinco minutos Y lo único que me dijo fue eso Que va a dormir En un sillón Y yo le dije Ok Pero es un sillón que se hace cama Y me dice No mami Van a juntar dos sillones Y voy a dormir ahí Entonces no sé No me hablo más Porque Brisa es muy de Como que no te explica las cosas ¿Verdad? So Necesito hablar bien Voy a tratar de hablar con algún papá O algo mañana A ver si ellos saben algo de eso Porque Cuando nosotros fuimos a las reuniones En ningún momento dijeron Que iban a dormir en los sillones En todo caso Hubiesen rentado un catre o algo Si no alcanzaban las camas Pero Ay Lucía Pero estar durmiendo en un sillón Por más que sea una noche Yo no pagué para que ella durmiera en un sillón No pagué para eso Y el pasaje no me salió 20 pesos Entonces la verdad que estoy media molesta Pero como les digo No hice nada por el momento Aunque me enteré ahora también Ella me llamó como a las 9 Por ahí No vi 20 ponele No hice nada en el momento Porque mañana tranquila Le voy a mandar mensaje a una de las mamás Y le voy a preguntar A ver Si ella está enterada de eso Cómo es la cosa Para después sí ir Y quejarme Si tengo que quejarme Pero como te digo No habían dicho en ningún momento Que iban a dormir en un sillón La verdad que eso me deja Media mal Ella dijo que pasó divino Todo el día Hermoso Y se calla es precioso Y todo Y se iban a acostar Se iban a bañar Se iban a acostar Para Para poder descansar Que mañana Tienen que estar Levantados bien temprano Para empezar su día Otra vez ¿Tú? No ¿Por qué Ellos? Ellos Tienen que levantar temprano Porque tienen que desayunar Y después se van Mañana No sé Qué es lo que les toca No sé El itinerario está allá De aquí hay que vayas ahí Creo que hay que ver mamá Pero bueno Si nosotros nos vamos Nosotros nos vamos a acostar ahora Porque estamos bastante cansaditos Bueno yo estoy bastante cansada Me levanté a las 4 de la mañana Son 10 y media Mi teléfono Ya 10 y 28 So como que Si necesito Descansar un rato Mañana hay que levantarse temprano También ¿Mmm? Sí Bueno le mandamos beso Espero Y la pasen bien Gracias por estar un día más Con nosotras Y eso estamos viendo mañana Chau Bye